El Deporte Ciencia, el ajedrez continúa con sus trabajos de manera virtual en el territorio nariñense. Se aspira con el impulso y con la ayuda de los entes que manejan la actividad deportiva, se pueda convocar nuevamente a la base nariñense, tanto en las ramas masculina y femenina, para poder cumplir con los procesos dispuestos ya para la etapa final de la temporada 2020. Hay que resaltar que los tableros nariñenses se han mantenido en acción de manera virtual y la idea de cada uno de estos es continuar con su ritmo a nivel técnico y responder a las expectativas en lo que consiene la temporada 2021. Los ajedrezistas nariñenses definitiva tendrán que afrontar los retos federativos en la próxima temporada.